Si ya tienes claro tu plan de riqueza económica, la determinación, la consistencia son clave. Incluso si incomodas o la presión te incomoda. Mira este caso reciente, Musk. Ambicioso, compra Twitter, ahora ex, para ser una plataforma para todo. O sea, medio libre de expresión, vida financiera, etc. Quiere ser una plaza de ideas libre. Hace una entrevista con un opuesto a él, Don Lemon, ex CNN. Permitió que le hicieran preguntas incómodas en su negocio. Y que éstas se publicaran a pesar de la incomodidad que le causó. Otro CEO lo hubiera permitido, incluso de un medio de comunicación. Por mi experiencia, tengo serias dudas. Es muy riesgoso y muchos filtros no permitirían que pase. Pero él lo permitió. ¿Por qué? Mi hipótesis más fuerte es que si él quiere que su plataforma X, las ideas viajen libremente. Y haya libertad de expresión. Tiene que él, incluso, estar incómodo. Porque no es sobre él, sino en la misión que representa. Hay que estar dispuestos a aceptar la incomodidad. Por eso, si ahorrar incomoda. Pero es lo que hay que hacer. Sé consistente. Tienes la presión de satisfacer los deseos de muchos. Cuando las prioridades es cubrir necesidades. Y eso incomoda. Pero es lo que hay que hacer. Sé consistente. Hay que distraerse menos y enfocarse más en lo urgente e importante. Y eso incomoda. Pero es lo que hay que hacer. Porque nosotros no somos el fin, sino el instrumento para lograr ese fin. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.